Una noche de luz, tenue por la luna llena Mi primer beso de amor, escondido tras la puerta Mi promesa y yo, quisimos que sucediera Y allí mismo nació, esta historia verdadera Imagina que llamas al viento Para que te traiga algún secreto Te dice al oído que en el cielo Solo existe luz para tu cuerpo Salve el sopa, tipa, mi, na, ma Pa' ti, pa' mi, na, ma Pa' ti, na, ma Salve el sopa, tipa, mi, na, ma Pa' ti, pa' mi, na, ma Pa' ti, na, ma Se vestía el amor siempre para visitarnos Pero en cuanto llegó, hicimos por desnudarlo Se sonró al pudor cada vez que nos miramos Pero muere de amor cuando ve que nos besamos Imagina que llamas al viento Imagina que llamas al viento Para que te traiga algún secreto Para que te traiga algún secreto Te dice al oído que en el cielo Te dice al oído que en el cielo Solo existe luz para tu cuerpo Salve el sopa, tipa, mi, na, ma Pa' ti, pa' mi, na, ma Pa' ti, na, ma Salve el sopa, tipa, mi, na, ma Pa' ti, pa' mi, na, ma Pa' ti, na, ma En el cielo, en tantos besos como estrellas Asoman con la luna llena Hoy la noche brilla mientras la música suena Pa' ti, pa' mi En el cielo, en el cielo, en tantos besos como estrellas Asoman con la luna llena Hoy la noche brilla mientras la música suena Pa' ti, pa' mi Salve el sopa, tipa, mi, na, ma Pa' ti, pa' mi, na, ma Pa' ti, na, ma Salve el sopa, tipa, mi, na, ma Pa' ti, pa' mi, na, ma Pa' ti, na, ma Saver el sopa, tipa, mi, na, ma Pa' ti, pa' mi, na, ma Pa' ti, na, ma Saver el sopa, tipa, mi, na, ma Pa' ti, pa' mi, na, ma Pa' ti, na, ma Gracias por ver el video